¡Ya me imagino la carita que va a poner cuando lo abra! ¡Papá Noel! ¡Papá Noel! ¿Has visto qué hora es? ¡Ojo! ¡Tienes razón, chiquitín! ¡Es hora de irse! A ver, Quilmo, ¿qué tal me veo? La de alguien que no conoce el significado de la palabra imposible. O como una estrella del rock, lista para su gira mundial. ¿Pero qué dices, granuja? A ver, manos a la obra. ¡Oh, no! ¡Papá Noel ha olvidado algunos regalos! ¡Papá Noel, espera! Mis duendes han fabricado y empaquetado los regalos. Mis renos han calentado los músculos y piafan. Y he preparado super liquén para que pronto salgan como un rayo. ¡Papá Noel, espera! ¡Papá Noel, espera! ¡Casi olvidas estos regalos! ¡Muchas gracias, Quilmo! ¡Es el de Eduardo de Guanajuato! ¡Nos mandó en noviembre una linda carta! ¡Pero este no te has fijado en la etiqueta, chiquitín! ¡Míralo! ¡Papá Noel, este regalo es para mí! Así es, pero no lo abras antes de Navidad. ¡Se acerca la Navidad! ¡Falta poco! ¡Es hora de emprender la gira mágica alrededor del mundo! ¡Feliz Navidad! ¡Pórtense bien! ¡Hasta pronto! Pero no lo abras antes de Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Mientras Papá Noel está afuera, en su gran aventura, yo siempre mantengo el fuego encendido. Y también le preparo una gran taza de cacao para cuando vuelva. ¡Quizás ahora es un buen momento para abrirlo! ¡Jijiji! ¡Feliz Navidad!